En horas de la mañana, el equipo de búsqueda conformado por la Armada Nacional y la Defensa Civil lograron ubicar el cuerpo sin vida de Tatiana Sánchez, una joven que perdió la vida en el naufragio de una canoa que se dirigía al corregimiento de Ciénaga de Lopón. Hacia las 5 de la mañana, organismos de socorro salieron en búsqueda y tan solo tres horas después de iniciar la misma, se logró encontrar a esta joven que se encontraba en estado de embarazo. Este es el momento en el que el CTI de la Fiscalía realiza el levantamiento del cadáver de esta menor. Próximamente nueve personas se movilizaban desde la calle Barranca Bermeja hacia Ciénaga de Lopón por situaciones por establecer. La canoa en la que se movilizaban sufre la el volcamiento ahí dentro de las aguas. Desafortunadamente tenemos a la hora, el fallecimiento son situaciones por establecer como tal. Tenemos un control importante de la Armada Nacional sobre este sector y pues estarán haciendo las verificaciones correspondientes. Por ahora los cuerpos serán llevados a medicina legal para su respectiva necropsia y entrega a la familia.